Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio Hoy quiero regalarte un mensaje de Navidad que te acompañe en esta noche buena entre el abrazo familiar para los que pueden estar reunidos y en los que sientan el abrazo porque tienen que estar aislados que sea el abrazo del pesebre que nos cobija a todos y donde todos juntos juntos y en la distancia podamos entender que Navidad es un gran abrazo de Dios el Padre en Cristo a la humanidad para entender que es justamente por el camino del cariño, de la cercanía, del amor, del compromiso, del estar cerca unos de otros el del pelearla juntos como vamos a superar con la luz de lo que nace y lo que renace el tiempo oscuro que nos toca atravesar Que sea Feliz Navidad en tu corazón y en tu familia y en los espinales